Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en Pastelandia. Hoy les traigo otra manualidad, es muy fácil, luce muy elegante y bonita y tiene un valor de menos de 5 dólares. Y vamos a necesitar silicón caliente, unas tijeras, una base de vidrio del tamaño que tú tengas, listones de colores, en este caso rojo y colores dorados. También vamos a necesitar una guirnalda, un plato de extendido dorado, una bolsa de popurrí y unas nochebuenas rojas y algunos adornitos dorados. Vamos a empezar por colocar primero el listón grueso, en este caso es un color café claro. Ponemos un poco más de silicón y empezamos a poner el listón dorado, que en este caso es mediano. Le vamos a dar dos vueltas para que quede bien dorado. Y por último colocamos el listón rojo, añadiendo un poco de silicón para que este quede bien pegado. Luego ponemos un poco de silicón sobre la base de cristal y la colocamos en el plato para que esta no se nos vaya a mover. Ahora vamos a enredar la guirnalda alrededor de la base de vidrio y simplemente la vamos a sujetar entrelazándola entre sí y poniendo un poco de silicón. Ahora con la ayuda de unas tijeras o de unas pinzas para alambre vamos a trozar las nochebuenas y también los adornos dorados. En este momento vamos a empezar a pegar las nochebuenas alrededor de la guirnalda, colocando solamente un poquito de silicón. Ahora que ya la tenemos lista empezamos a poner los adornitos dorados, también poniéndole solo un poco de silicón. Y ahora que terminamos nuestro adorno simplemente le vamos a agregar una bolsa de popurrí del aroma que más te guste. Yo agregué de canela con manzana. Y así es como luce nuestro arreglo en la mesa, luce hermoso, elegante, bonito y más que nada económico. Y recuerda si aún no estás suscrito a mi canal aprovecho en este momento para sugerirte que lo hagas. Muchas gracias por tu apoyo.